Respirando El polvo de ese alto en que te fuiste un día Me pregunto ¿Por qué si más te alejas más te siento mía? Respirando El humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando Mientras entra en el cerebro Y me desgarra el alma Entras en mi alma Ya sin pudores Para borrarme La raíz de mis amores Respirándote Yo corro los caminos sin ningún temor Respirándote Olvido mi derecha y veo un resplandor Lejano una sirena y ya ningún rumor Dejarte ser más grande de mis grandes males Con tanta gente negra Una cosa bella Tú en mis funerales Respirándote Respirándote Respirando, se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo, que no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte, vuelves a la playa Te estás llorando, te entro en el cerebro y te desgarro el alma Entro en tu alma, ya sin pudores Para borrarte la raíz de tus amores Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores Lejana una sirena apaga los rumores Dolores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente negra, una cosa bella Tú y yo iguales, tú y yo iguales ¡Suscríbete al canal! Respirándonos Respirándonos Miramos la campiña que adormece el sol Respirándonos Los valles y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las islas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad La 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 Bà, 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 bà...